Pásele, pásele, bienvenidos a mi canal, saludotes a todas las cabronas, Viviana Ochoa de Mujeres Cabronas, gracias por seguir mi canal de YouTube, este, en primer lugar quiero agradecerles por tanto el apoyo y felicitarlas hoy que el día de Halloween, entonces quise hacer algo, dije voy a hacer algo para, pues salgo con Jodelia y quisimos hacer unos pasteles, entonces dije no Jodelia, Jodelia no te piques el moco hija, asosiegate, jajaja, bueno en fin, espero que este video les guste, que se la pasen a toda madre, porque lo mejor del mundo es ir a disfrutar con los hijos este día. Pásele, pásele, aquí estamos, miren, vamos a usar estos pasteles, ahí está mi distrace, feliz día de Halloween a todas, miren, esas son las cajas que voy a usar, ahorita les voy a explicar como, y no voy a usar la máscara, no como pueden ver, yo agarre dos tipos de pasteles, este es, este es el clásico amarillo, y este es el dark chocolate fudge, y estos son los sprinkles, eh, y agarré lo que va aquí arriba, ahorita se las enseño, estas cajas cuestan como 98 centavos, las agarré en el agua al mar, y aquí lleva todo lo que voy a ocupar, y atrás, como yo no sé. Yo no he hecho pasteles, lo he hecho muy pocas veces, porque no, no, no se me da, asosiegense, yo soy de las personas que no sabe cocinar, pero bueno, el intento le hace uno, es lo más importante, eh, si tú no sabes, no te agüites, siempre, ahí la primera vez, eh, entonces, lo bueno, que si sabemos, lee las instrucciones, dice que ocupa un vaso de agua, 1.3 del vaso de aceite, de aceite, y luego dice que ocupa tres huevos, asosiegense. Súper fácil, súper, súper, súper fácil, en las dos, en las dos, en las dos, agua, aceite, tres huevotes, eh, bueno, vamos a empezar, mucho blanco. Bueno, yo no tengo para revolver la, la, la crema y eso, a mí me gusta de chocolate, entonces voy a hacer de chocolate. Ay, cabronas, miren, quebré, acabo de quebrar un vaso, ay, padre, sabía y presentía que iba a pasar algo, la, jodelia, jodelia, por favor, no te puedes andar picando los mocos, hija, vas a tener que lavarte las manos, ¿sí? No vas a hacer pasteles conmigo si no te lavas las manos, y más, espérate, y más si te estás picando la nariz. Ok, cabronas, yo ya voy a prender, a ver, yo voy a prender el oven ya, ok, yo ya lo voy a listar, yo lo voy a prender a 350, y voy a empezar a mixtear mi, mi, mi pastel, eh. Ay, padre santo, se me olvidó esto, no, cabronas, nunca hagan esto, se me olvidó más trastes, ay, Dios mío, santo. Deje quitar esto, madre. Santo, deje trastes, jajaja. Miren, cabronas, no puede ser lo que me está pasando, les digo que yo valgo madre para estos videos. Se está quemando, ay, padre santo, yo por eso no soy buena para cocinar, ay, no. Se me olvidó que tenía un trapo allí, por favor, chequen, chequen antes de meter algo al horno, porque no les vaya a pasar como yo. Esta madre, si saben lo que era, esta madre me la dio una seguidora, cabronas, aquí metía las tortillas cuando las calentaba. Entonces, pues ya se quemó, discúlpame, se quemó porque se me olvidó sacarla. Y luego hay un plato y otro plato allá adentro, ay, no. Gua, 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 ay, cabronas, por favor, chequen, de verdad. Voy a tener que abrir la pinche puerta, la neta, que apesta bien un culero. Apesta bien feo, eh, cabronas. Apesta bien feo a quemado. No sé si puedan ver el humo. No hagan esto en la casa, de verdad. Fíjense, por favor, para que no pase una mamada o una desgracia. Bueno, vamos a empezar, porque ya la casa se anda quemando. Ay, no, Padre Santo. Ok, vamos a sacar la bolsa, la putibolsa, porque vamos a hacer sabor dark chocolate. O sea, sabor dark chocolate quiere decir oscuro chocolate fudge. Eh, cabronas, y a mí no me gusta, me encanta el chocolate, eh. Entonces, viene con una bolsa, la vamos a abrir. La Jodelia ya se lavó las manos, ¿verdad, Jodelia? Porque se andaba, yo también ya me la lavé. Espérate, espérate. A ver, Jodelia, tú, Ale. Ok, yo les voy a enseñar lo que Jodelia está haciendo. Vamos a poner. Y no sé, a lo mejor ocupa otro traste. Pero recio, hija. Ok. Está pasando un desmadre, ok. Yo no sé, como que hoy no es nuestro día. Miren, vamos a cambiar el polvo en uno más grande, ok. Y Jodelia va a agarrar los tres huevos y los va a quebrar. Entonces, esperemos que Jodelia lo haga bien. ¡Ea, ea, ea! Espérate, con cuidado, hija. No queremos cáscaras. Aquí, pégale. Un poquito acá. Ok. ¡Ay! No, hija. No manches, hija. No puedes tirar la cáscara, disculpen. Disculpen, es lo menos que quieres hacer. Pero pues ya ven, los Jodelios no saben. Ok. Otro huevo. Con cuidado. No tiran lo blanco. Cuidadosamente. Pégale, Marecio. Marecio. Ok, da. Ya. ¡Ea! Ok. No, lo blanco no, hija. Ay, Padre Santo, Jodelia, Jodelia. No, lo blanco no se tira. Asosieguense, Jodelios. Lo blanco no se tira, eh. No queremos comer cáscaras blancas. Ok, cabronas. Aquí seguimos. Ok. Le vamos a echar un vaso de agua. Le tienes que echar el vaso de agua acá adentro. Ya le echamos los tres huevos. Entonces, Jodelia le va a echar. Ok, cabronas. Le puse un vaso así de puro aceite. Y Jodelia lo va a aventar. ¡Ea! Ok. Ahora lo que va a hacer Jodelia es que va a revolver. Vamos a revolver. Vamos a revolverlo. Porque no tengo la máquina para poder hacerlo. Entonces, Jodelia lo va a hacer. Y creo que le echamos un chingo de agua, la verdad. Pero, a ver, ¿no, Jodelia? Con la cuchara. Pues si no tiene, no se preocupen. Miren, yo lo estoy haciendo por diversión. Para que Jodelia aprenda, ¿verdad? Lo tiene que hacer hasta que todo eso se quite. Porque, pues, yo no tengo la máquina. Porque casi no hago pasteles. Jodelia, como Jodelia dura un chingo, yo agarré una de estas. Y yo lo voy a hacer rápido. Hasta que no vea nada de nada. Hasta que quede bien lisito. Lo vamos a hacer. ¿Quieres hacerlo? Ya. Dale, pues. Púrale. Pero lo tienes que hacer rápido, ¿eh? A ver, pruébalo. A ver. No, no, no. Pruébalo. No. Dale así con el dedo. A ver, vamos. Con el dedo. Dale así. Espérate, espérate. A ver. ¿Buena? ¿Cuánto le das? ¿Del 1 al 10? No, Jodelia. Tú ya te vas a comer el chocolate. Espérate, pásale, pásale. Súper fácil. ¿Eh? Entonces, creo que yo le eché mucha agua, pero no importa. Lo revuelves. Si no tiene la máquina, pues. Quiero que sepan que yo agarré esto al agua al mar. Y tuve que comprar una de estas porque vamos a hacer pasteles. ¿Verdad, Jodelia? Entonces, esto lleva todo. Aquí vamos a echar los pastelitos. Aquí adentro. ¿Sí pueden ver? Y aquí vamos a decorar y todo. ¿Cuándo terminemos? Ok, lo que estamos haciendo es que estamos poniendo estas. A ver, métela. Vamos a meterlas acá porque ahí le vamos a echar. A ver, tú síguele haciendo. Mira el color de Halloween. A ver, toma, Jodelia. Tú síguela poniendo. Jodelia lo va a seguir poniendo para ponerle el putipastel. Bueno, la esa es el pastel, la harina, pues. Y también tenemos negro, entonces vamos a usar negro. A ver, Jodelia los está poniendo. Ella los está acomodando. A ver, ya después vamos a... A ver, Jodelia. Una por una, hija. Ahí pusiste el dos. Ok. Sigue agarrando. Es lo que estamos haciendo ahorita. Preparándolos para ya después echar. Ahí vamos, ya mero acabamos. Miren. Lo que vamos a hacer, yo agarré una esta. Jodelia lo va a hacer. A lo mejor va a ser un desmadre aquí. Pero yo voy a hacer la primera. Para enseñarle yo a Jodelia. ¿Sí te estás fijando, Jodelia? Ok, cabronas. Pues a lo mejor yo también hago desmadre porque ya ven que el chocolate se sale. Ok. Lo único que vamos a hacer es ponerlo así, Jodelia. Oh, sí. Ok. Trata de no embarrar allí. Ok, hazle. No. Hazle. Ok. Ok. Yo le voy a dar a Jodelia. Recuerden que se esponja, pero yo los quiero esponjados porque los voy a decorar. No quiero mis pastelitos. Ok. Yo te agarro la mano. Ahí va. ¡Ea! Eso es todo. Y yo pienso que es algo bonito hacer con los chiquillos. Se esponja y yo lo quiero bien esponjado. Como les digo, lo vamos a decorar. Ok. ¿Te gusta, hija? La Jodelia se me queda viendo. Pero no mucho, Jodelia. No manches. Ahí va. Agárrame la mano. Ay. Un desmadre. Ahí está. ¡Ea! ¡Ya mero, ya mero, cabronas! ¡Ya mero! ¡Tenemos pasteles para nosotras! Pásele, pásele. ¡A corra! Los voy a dar a corra. Ok, otra. Ay, ¿ya lo quiere hacer sola? Bueno, pues si haces un desmadre, pues te tomo... ¡Ale! ¡Vámonos, Recio! Dice que ya lo quiere hacer sola. Ok. ¡Cúrale! Ahí va, Jodelia. No lo vayas a tirar. Acá. No, Jodelia, ya está tirando todo. No, no, no. Acá y allá. Yo sé que... Cuidado, ¿no? Y vienes agarrado más, hija. ¡Pásele, pásele! ¡Iren, cabronas! ¡Ya acabamos! ¡Ya acabamos! Entonces, ahora vamos a ir a ponerlo allá para que se caliente y la Jodelia... La verdad que a mí me gusta comerme esto, la neta, la neta, la neta. Me encanta. ¡Uy! Yo sé que está crudo, pero pues... ¡Mmm! ¡Iren, la Jodelia! ¡No, cabrona! Bueno, ya vamos a poner los pastelitos ya. Acá adentro. Ya se está... Calentando. Acá adentro. Lo tengo a 350, pero a lo mejor le subo un poquito. Esto está como en unos 25 a 30, 30, 35 minutos. Y aquí está. ¡No, no, no! Ahí los vamos a dejar retacados, ¿eh? Y de allí vamos a esperar que se enfríen y ya después los empezamos a decorar. ¡Decorar! ¡Ay, Dios mío santo! ¡Pásele, pásele! Ya pasaron como unos 30 minutos. Y aquí están. ¡Wow! ¡Ok! Yo para chequear los pasteles voy a usar esto y le voy a meter. ¡Ok! Yo lo que voy a hacer es le voy a meter para saber si ya está el pastel. Si sale, si sale así, quiere decir que todavía le falta poquito. ¿Eh? Y ahí disculpen si no te está viendo bien. Es que no tengo a nadie que me grabe. Todavía le falta un poquito. Bueno, como ya está aquí, los voy a dejar que se enfríen un poquito. Los voy a dejar que se enfríen un poquito. Y voy a esperar hasta que se enfríen para decorarlos. ¿Eh? Porque si lo decoramos ahorita, o sea, si decoro ahorita todo, se van a derretir. Ya ven que le voy a echar lo de arriba, se va a derretir. Entonces, ya mero, ya mero. Bueno, cabronas, Jodelia va a empezar a decorar. Empieza a decorar, hija. Jodelia va a empezar a decorar. Tenemos aquí chocolate para que ella lo embarre. Tienes que ponerle chocolate acá primero, acá arriba. Pero, miren, tienes que... Tienes que ponerle chocolate. Es lo que estamos haciendo ahorita. Tenemos tres diferentes cosas que podemos hacerlo. No, la Jodelia ya anda comiendo. Y echarle esto acá arriba. Este, está todo madreado. Pero bueno, voy a empezar a decorar. La Jodelia está decorando lo de ella. Yo le di dos a ella porque, ay, no, ya saben los chiquillos. Colores de Halloween, cabronas. Pásele, pásele, Irene. Tengo de este. Estaban a ver que se va a ver a perrón. Vamos a aventarle un poquito. Ah, se me olvidó de ponerle chocolate, pero no importa. Tú hazlo como tú quieras porque se vale de todo. Wow, Jodelia. ¿Quieres decorar los míos? Yo agarré más porque, pues es que dije, voy a decorar yo. Qué bonitos. Bueno, no tan acá, ¿verdad? Pero el intento le hice. Es lo que importa. Hiren los de Jodelia. Bueno, espero que este video les haya ayudado. de nuestros pastelitos de Halloween. Muchas bendiciones. Mira, mira la cámara. Diles, la mandales un besote. Bye. Dile, happy Halloween. Happy Halloween. Míralos allí, te están viendo. Dile que tus pastelitos. Cómete uno, a ver. Se va a chingar uno la Jodelia. Pues muchas gracias. A ver, cómetela, pues. Tú dime si está bueno. ¿Bueno? No. Eh, entonces. Ay, se cayó uno. No puede ser. Bueno, pues. Muchas gracias por ver este video. No son los mejores pasteles, pero. Yo lo hice por pura diversión. Miren. Ya embarré ahí. Pero no se preocupen. No hay que desperdiciar el chocolate, eh. A sufiéguense. Y vayan a pasar un día chingón. Con sus chiquillos. Y con sus jodelios. Que eso es lo mejor del mundo. Y los recuerdos de un niño es lo mejor. Eh. Entonces, este Checho no estuvo aquí. Porque estaba en la escuela. Y porque se fue con su amigo. Pero muchas gracias por verme. Y pues muchas bendiciones. Gracias. Gracias.